La defensa de los derechos humanos, que es un poco la razón que mueve su creación en todo el continente, normalmente en un estado de derecho que funcionara correctamente estaría en manos de los jueces y tribunales. El problema es que la administración pública ha crecido demasiado y no todos los asuntos pueden llegar a los tribunales. La Defensoría del Pueblo, sobre todo en las personas más vulnerables, cumple una función de tapar esos agujeros del estado de derecho al cual los ciudadanos no llegan por las vías tradicionales. Siempre va a ser necesaria la Defensoría del Pueblo, porque además tiene un punto de vista distinto al tradicional de los operadores jurídicos, que es la posibilidad de hacer propuestas de reforma. Normalmente los operadores jurídicos aplican el derecho que hay, no se plantean las modificaciones ni las críticas. Las Defensorías del Pueblo son útiles porque tienen ese punto de vista, no solamente detectar las inaplicaciones del derecho, sino también sus defectos con vías a mejorarlo. Y su postura dialogante, que es la que la caracteriza frente a la postura de los jueces, que es coactiva, que es una postura de Defensoría del Pueblo de diálogo, de colaboración, creo que favorece mucho esa mejora progresiva del sistema de los derechos humanos.